autoridades estatales inauguraron la feria del libro coltlex 2022 en donde participan 18 dependencias de gobierno e instituciones educativas con la finalidad de fomentar la lectura y presentar las ediciones de las y los investigadores en la entidad en el acto protocolario el secretario de educación pública en el estado homero meneses hernández se congratuló por la realización de esta feria agradezco y felicito mucho al doctor serafín ríos el orza presidente del colegio de clascala por este esfuerzo lo importante es ir a ver la obra disfrutar adquirir los ejemplares que las y los investigadores de distintas instituciones y especialmente del colegio de clascala pone a disposición de la sociedad en tanto serafín ríos el orza presidente de coltlex agradeció el esfuerzo colectivo y acompañamiento de las diferentes instituciones participantes agradezco a todas las instituciones que creyeron en que era posible quisiéramos esta feria coltlex 2022 estos espacios de encuentro este ponen también o abren la posibilidad a los autores de diversas publicaciones llámese este publicaciones de tipo científico novelas literatura en general algunos aficionados que podemos escribir de vez en cuando y que en un acto de generosidad no exenta de audacia y masoquismo ponemos a conocimiento con nuestro pensamiento incipiente consolidado a través de una obra las actividades de la feria del libro coltlex 2022 continuarán este sábado 28 de mayo a partir de las 11 de la mañana con la presentación de actividades artísticas culturales conferencias conversatorios y presentaciones de libros para ahora noticias edith lópez